La Comisión de Educación, Cultura y Deporte que encabeza el diputado Enrique Velázquez González aprobó el dictamen que aclara un error en la minuta de decreto que aprueba la reforma a varios artículos y modifica la denominación que los contienen de la Ley de Educación de Jalisco específicamente de los títulos de la Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe y de la Educación Inclusiva y Especial Con ello, la Secretaría de Educación deberá emitir los manuales y programas para las adecuaciones curriculares para la Educación Inclusiva e Indígena, Intercultural y Bilingüe Informo para ustedes, Cela Baladez ¡Gracias!